Esta es la progresión de acordes de Ledoy 20.000, del rapero El Alfa El Jefe junto a Prince Royce. El Alfa El Jefe No olvides suscribirte y dejarnos tu like. Eso nos permite crear más contenido para ti. El Alfa El Jefe No olvides suscribirte y activar la campanita. El Alfa El Jefe No olvides suscribirte y activar la campanita.